¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Escuché una voz, ustedes también la escucharon, ¿no? No estoy loco, no estoy loco Escuché a una señora loca gritando por algún sitio Pidiendo ayuda, pero no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, supongo que ya la mataron A lo mejor se la estaba llevando el río Y ya valió gorro la señora Bueno, continuamos en... ¿Dónde está la señora esa? Señora, usted la que esté gritando No se da cuenta que estamos grabando en vivo Vea, aquí están las cámaras Aquí estoy viendo yo la cámara ¿Por qué se le ocurre estar gritando? ¡Ah, y está en la parte de arriba! Ok, señora, no me obligue Estamos grabando en vivo Y usted se le ocurre estar gritando Como la gente esa que se atraviesa en la cámara Cuando hay un noticiero o algo Que se ponen atrás de la cámara Así como diciendo ¡Hola, mamá! Estoy en la tele ¡Cállese, señora! No haga pasar vergüenzas, por favor Que no está bonito Veo una máquina allá delante Tenemos como objetivo Buscadora a las puertas Prueba el controlador Con una máquina ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Sí me vio! ¿Pero a qué horas me viste cosa? ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y si le llevo a dar otro? ¡Eso! Esquivado, bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Pero qué buen macanazo Le estoy metiendo al robotsito ¡Este! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! Destruido Y me acaba de dar ¡Ay! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Oh! Me está disparando el de atrás No puedo creerlo Si me lo agarro a cachetadas Creo que le bajo más ¡Estoy aquí! Le bajo más Si me lo agarro a cachetadas ¡Wow! ¿Quién diría que la debilidad De estas máquinas Eran las cachetadas? ¡Las cachetadas! ¡Bien! ¡Y! ¡Ah! Oh, qué bien Impacto crítico ¡Oh! Esta es una nueva habilidad Que tengo Porque ya siné Mis puntos de habilidad Esta muerte Vean Estas muertes Estas tres muertes Continuas Se la dedico A todos los que han dejado Su apoyo En los videos De verdad No saben lo contento Que estoy con la serie De Horizon Zero Y todo el apoyo Que ha estado recibiendo De parte de ustedes De verdad Les mando un abrazo Muy grande A todos los que han estado Apoyando la serie Dejando su like Dejando su comentario Aquí en la parte de abajo Gracias a ustedes Hoy tenemos Horizon Zero Así que muchas gracias Y los sigo invitando A que sigan dejando Su like aquí en la parte de abajo Para que tengamos Los capítulos De Horizon Zero Más continuamente Ya se dieron cuenta Que lo he estado subiendo Más rápido El fin de semana Desgraciadamente Por alguna situación No pude subir Rápido el capítulo Pero bueno Si ustedes sigan dejando Su apoyo aquí En la parte de abajo Que de subir los capítulos Créanme Que voy a tratar De subirlo Lo más rápido posible Así como lo hemos hecho Estos dos días Dos días Con Horizon Zero Y gracias a su apoyo Seguiremos teniendo más Estamos recuperando recursos Porque en el capítulo pasado Me gasté Muchos de ellos Este que no lo puedo saquear No puedo saquear esta cosa Ni modo No se puede Y cuando no se puede Ya señora Ya me cansó Ya me cansó No es para que esté gritando Como loca Ya por favor Relájese Que nada Le va a pasar Un día de estos Si este video Es más Vean Yo lo dije en el capítulo pasado Pero desgraciadamente En el capítulo pasado No se alcanzó a conseguir Una buena cantidad De likes suficiente Pero en este capítulo Yo me comprometo A que si llegamos A dos mil likes Hacemos un directo De Horizon Zero Me cae Me cae que si Si llegamos a dos mil likes En este video Hacemos un directo De Horizon Zero Haciendo Buscando misiones secundarias Consiguiendo recursos O sea Matando bestias salvajes A lo loco Para conseguir recursos Que no tengo Allí está una bestia Vean Ahí está esa Controla Controla a los galopadores Para No que la calla Si Si estamos de acuerdo Con eso Eiloy Nada más déjame leer Lo que dice Ay carajo Ya se quitó Bueno básicamente Decía que tengo que Acercarme Despacito 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 Hay un jabalí ahí Espero que el jabalí No alerte El jabalí No alerta A los galopadores No Que comen Si son máquinas No entiendo Que están comiendo Si son máquinas Mantén para controlar Ok Ahí está Ese es el aparato Que conseguimos En el capítulo anterior Que nos permite Controlar Ya está controlada De verdad Casi parece dócil Casi parece dócil A ver Uhhh Eso es Buen chico Estoy arriba De una máquina Pero Se me antojó El jabalí Que pasó por allá ¿Dónde está? Quiero jamón El jamón De jabalí Es muy rico Oprime R1 Para usar el ataque De la montura Y triángulo Para desmontar Ok ¿Y cómo corro? Oh Mira una patada Ok Esto está Está muy bueno Ok Con la X Le doy Para que galope Más rápido Miren Monitos Estoy galopando A velocidades Inmemoriales A ver Y si se la parto A ese Ándale 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 Uy Destruyó a mi máquina No puedo creerlo Destruyó a mi máquina No ¿Cómo se te ocurre Mono? ¿Cómo se te ocurre? Destruir a mi máquina Eso no se hace Máquina mala Uy Está peleando por mí Está peleando por mí No solo está peleando por mí Se la partió al otro Significa que la mía Es más poderosa Que una normal ¿No? Quiero pensar Que eso es lo que significa Tengo una máquina Domada ¿Quién lo hubiera dicho? Prácticamente No se dice domar Técnicamente Nosotros Que somos De una inteligencia Más avanzada Sabemos Sabemos Que no se dice Domar Porque es una máquina Técnicamente La estamos hackeando Si se dan cuenta Estoy hackeando Las máquinas Para que Me obedezcan A mí La puedo volver a montar ¿No? Supongo Llego aquí Montamos Le damos la vuelta Y nos vamos Hacia el objetivo Que tenemos De aquel lado Se le gasta la vida A mi máquina Y ya no la puedo Volver a recuperar Ahí tenemos Otras de esas cosas Que acabo de matar Antes Bueno Vámonos Vámonos en el galopador No creo que me alcancen No creo que sean más rápidos Que un galopador No Definitivamente No lo son Vamos a la izquierda Y tenemos que llegar A Buscador a las puertas Habla con Barl Tengo que hablar Con una persona De nombre extraño Para que Podamos continuar Con la misión Aquí Las puertas Están destrozadas Las puertas Están destrozadas Sí ¿Qué pasa? ¿Cómo freno? ¿Cómo freno? Ya no sé ¿Cómo frenar? A ver Así no se frena Ah, ok Con círculo freno Es que no estaba viendo Las Los botones Si eso está destruido Entonces ¿Cómo carambas Voy a pasar? Tendré que bajarme De la máquina Tal vez A ver Me voy a bajar Mucho cuidado Y voy a pasar Acá ¡Uh! Más Máquinas Más máquinas locas Hola Soy una marginada Buscadora Valiente ¿Qué pasa aquí? ¿Me cuentas? Por favor Bueno, supongo Sí Así que sobreviviste A tus heridas Sí La matriarca Tirsa Me dijo que sabrías El camino a Meridian ¿La capital del sol Minio Karya? B- ¿Buscas el exilio? No Soy buscadora A un traidor llamado Olin Las matriarcas me nombraron Buscadora para cazarlo Ah Entonces deberías ir al norte A Corona de Madre Si logras llegar Habla con Marea Te señalará el camino Si logro llegar El camino es peligroso Desde la masacre De la partida de guerra No hay patrullas Y nuestras fronteras Están desprotegidas No tenemos a una cacique Que nos dirija ¿No es el trabajo de Rush? Bah Más que nada Porque Sauna desapareció Iría a buscarla yo Pero me ordenó Que defendiera esta puerta Con mi vida Y eso hago Ok La puerta Peligros más allá Del abrazo Masacre De la partida de guerra La cacique ¿Que cacique Sauna Desapareció? Aún después de la masacre Ella jamás cesará La persecución Pidió voluntarios Y se fueron Tras los asesinos ¿No te ofreciste? Claro que sí Pero Sauna Me lo prohibió Me ordenó Que volviera al abrazo Para atender a los heridos Y proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces No hemos sabido nada de ella Entonces no hay forma De saber si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí Es ella La valía de Sauna Es legendaria Una lanza inquebrantable Con la cual medirnos Parece una persona incomparable Ni te lo imaginas Es mi madre Ah mira que cosas No pues no hay nadie Más dura y valiente Que una madre Masacre de la partida de guerra Masacraron la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos Del ataque de la prueba Sauna reunió Una partida de guerra Para perseguirlos Pero en su ímpetu De vengarse Algunos valientes Rompieron filas Y se adelantaron Cayendo en una trampa Un rebaño De máquinas enloquecidas Y corrompidas Cayó sobre los valientes Y Los destrozaron La cacique Sauna Lideró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero Los asesinos Ya se habían ido Y las bajas Fueron Muchas Ahora que yo puedo Controlar las máquinas Puedo controlar Cualquier máquina Según lo que entiendo Puedo controlar Cualquier máquina Pero no cualquiera Se puede montar Entonces Sería bueno Ir reclutando máquinas Que me vayan siguiendo Para Para cuando se necesitan ¿No? Peligros más allá del abrazo Quiero saber que hay más allá Dijiste que el camino Es peligroso ¿Qué clase de peligros? Casi demasiados Para nombrarlos Los asesinos Siguen sueltos Y han propagado Una corrupción Que hace Que las máquinas Enloquezcan Sí Ya lo he visto Pero yo también puedo Asesinos Que cruzan la frontera Para atacarnos Dicen que En las ruinas De metal Hay un campamento Creo que tendré Que hacer más flechas Necesito una bolsa Para flechas Creo que hice una No me acuerdo Ahorita checo Es hora de irme Debería irme ya Eloy Antes de que partas Hacia Corona de Madre Y lo que hay más allá ¿Podrías de paso Buscar a Sona? La tribu Necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera Porque me mandó Defender esta puerta A cualquier precio ¿Su última ubicación? La partida de guerra Fue masacrada En una parte Boscosa frente a Sed del Diablo A este lado del río Podría seguir Su rastro desde ahí Fue a buscar A los asesinos De la prueba Mataron a nuestros seres Queridos E intentaron liquidarte Lo sé Barro Veré que puedo hacer Lo sé Estuve allí Yo estuve allí Y no tienes que contármelo ¿Qué pasa? Si paso con mi máquina No, no No ataques Viene Conmigo ¿Cómo es posible? Es difícil de explicar Es algo que Descubrí Ya veo Móntate No me puedo montar A ver Vamos Vamos Se asustó Un gelopador No, no, no Espérate Es mío Es mi mascotita Es mi mascotita Yo le doy de comer Y toda la cosa Aunque no entiendo Por qué siendo una máquina Come Hierba No se supone Que deberían beber aceite Y gasolina Y esas cosas Esta máquina Se ve grande Quiero bajarme Para ver si le puedo quitar Algo que sirva A esto Registrando Esquirlas de metal Fundidor Cable Vamos a checar Lo que les dije Si asigné mis puntos De habilidad A ver A la ropa A esto Esto Lo de la bolsa Lo de la bolsa Mochila de armas Nivel 2 Ya la tengo Mejora Bolsa de flechas Ah no La aturdidora La de las flechas Vamos a mejorarla Y creo que Mejora de mochila Para modificaciones Vamos a mejorarla Mochila de recursos No se puede Mochila de esto Bueno ya Creo que ya lo tengo Suficiente De hecho si la había mejorado Porque vean que Mi cantidad de flechas Que puedo llevar Se elevó de 20 A 30 Y aquí también Pero no tengo fuego Para Para poder Hacer más flechas Incendiarias Así que Esa es una de las cosas Que vamos a tener que conseguir Vámonos galopador Vámonos Gracias Gracias buen hombre Gracias por tu confianza Vamos a guardar la partida Aquí Guardado Rápido Bien perfecto Tenemos la partida guardada Podemos Irnos en el galopador Toda mi vida Uy Algo suena Acaba de sonar Algo muy muy feo Algo muy muy feo Aquí hay una persona Que me va a dar Una misión secundaria Creo A ver Bájate Bájate Porque la máquina Esa no se No hace caso ¿Exiliado? Ni siquiera deberíamos hablar Pues quienquiera que seas Estás herido ¿Qué pasó? Me llamo Kren Pensé que podía hacer las pruebas En los terrenos de caza De la cuesta Quería pulir mis habilidades Pero No salió muy bien Es un marginado Igual que yo ¿No? Terrenos de caza ¿Por qué no debería hablar contigo, mono? Así que no eras nada ¿Y por qué no debería hablarte? Robé un arco ¿Ok? Luego me expulsaron Fue antes de la prueba Así que Ni siquiera puedo luchar por mi tribu Cuando me necesita Debo sobrevivir en el exterior Por mi cuenta Por eso quería entrenar La verdad es que me alegro De que el guardián me hablara Creo que es un exiliado O algo así A él las leyes de las matriarcas No le importan Las cosas no salen Como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo ayudar en algo? No No Estaré bien Mi padre siempre decía Que la madre tenía un plan para mí Aunque luego un galopador lo arrolló Ok Bueno, yo me voy Tengo que irme, Kren Tengo una misión importante ¿Sabes? Muchacho Cuídate No olvides visitar los terrenos de casa Si quieres entrenar ¿Qué está haciendo mi galopador? ¿Se escucha que algo le está pasando? Oh Ahí está el fuego que necesitamos Ahí está el fuego que Necesito Bien Ahí tenemos uno Y Muere Muérete, mono ¿Se dan cuenta que ya les bajo mucho más que antes? Es porque Pues he puesto las cosas que Que hemos conseguido La bobina Todo eso que le aumenta el poder de daño A mis arcos A mi arco Se lo puse Y por eso ahora los tumbo Muy, muy fácil A los galopadores Necesito estar consiguiendo fuego Constantemente Porque las flechas incendiarias Ya nos dimos cuenta de que Si sirven Definitivamente Si me van a servir Más adelante Vamos a galopar Hacia ese lado Y nos vemos En las puertas Donde se supone Que tenemos que llegar Desde hace media hora Aquí hay un tipo extraño Acabo de atropellar a alguien Este ¿Qué es esto? No sé a quién atropellé ¿Qué es esto? A ver Algo se le cayó Creo que algo se le cayó A mi Algo se le cayó A mi máquina Un cadáver No, sí Alguien se murió aquí Pero este tipo No es un Nora No es un Nora Está aquí Haciendo cosas extrañas Y hay cadáveres Eso es muy sospechoso Vamos a hablar con él El peligro es hecha, niña Habla por ti, forastero Esto es terreno Nora Sí, sí, sí La intrusión se castiga Con pena de muerte Es curioso Lo de la pena de muerte ¿Ves? Este no parece Muy adolorido ¿Quién era? Un ladrón Un esclavista Un asesino De los que dan mala fama Hasta los asesinos son estos Barron dijo que podría haber Emboscadas de bandidos Bueno, no todos son buenas noticias No siempre te atacan Muchos excavan campamentos Y ahí se quedan pudriéndose ¿A no ser que alguien Haga algo al respecto? Me caes bien Sigue el rastro de humo Al otro lado de las ruinas Ah, ya te veo Eso es una misión secundaria Así que, bueno Eso es una de las cosas Que haremos Si Hacemos directo En caso de que Lleguemos a la meta De los dos mil likes ¡Ah, que la! Que no te subas Al galopador, mona Quiero Aquí Esto Registrar este cadáver Bien, me lo llevo Oye, ¿a dónde vas? No, no No es para acá Tranquilos, tranquilos, tranquilos École, école Tranquilos, tranquilos A ver, frena Frena porque te estás portando mal Y te mereces que te meta tus buenas nalgadas ¿Sabes? A este le quiero dar ¡Ah! Me dio Me dio, me dio, me dio, me dio Pero se lo echa el mío Bien Qué bueno es tener un galopador poderoso Uy, se agarran a ¡Ah, eh! Deja de darme a mí, cosa A ver, le voy a dar en el mero tanquecito Listo Muerto Uy, de un solo flechazo No puedo creer que tenga tanto poder ahora, eh Ahora sí tengo una cantidad de poder inimaginable Necesito recuperar recursos porque Mi vida peligra Vamos a hacer esto Eso es Ya Me curé un poquito Me curé un poquito Ya tengo suficientes ¿Cómo para? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Ey, relájate Relájate, chaparrito Relájate No empieces Con violencia Porque Mi Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí viene el otro Muerte Ande Tranquilo, eh Tranquilo Me pregunto si puedo Hackear también a estos Yo creo que sí Técnicamente debería poder Eh, domar a cualquier máquina Pero eso lo vamos a ir averiguando Llegando poco a poco Ahorita por lo pronto Hay pescado en el río Quiero que también lo puedo pescar Para obtener más comida Y Uy Tranquilo Esa cosa Se ve muy peligrosa Se ve muy peligroso Vamos a tener que irnos con mucho cuidado Me voy a bajar Mi foco recibe una señal Pero no la veo Solamente veo esas cosas Que son muy peligrosas De hecho creo que son de las que ya había De la que me mandaron a matar Aquella vez Cuando fui con Rust ¿Se acuerdan que llegamos a una aldea? Creo que sí No No son Pero A ver, vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Muerto Uy, este ya me vio Ese grandote ya me vio Ese grandote ya me vio No No grandote No Este es el que tiene el tanque de gasolina Debajo Definitivamente es él Lo recuerdo perfectamente Definitivamente es él Y si no hago algo Me va a matar Me va a matar Me va a matar Tengo que largarme de aquí Tengo que largarme de aquí Tengo que largarme De aquí Uy Corre, 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 corre Corre, corre Bien, 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 bien Si me vengo de este lado Creo que no pasa No pasa Bien Bien Huye, cobarde Huye Huye, cobarde No te metas conmigo Cobarde Aquí viene otro Aquí viene otra maquinita de estas Esta si la conozco A esta máquina ya se que a cachetadas Se muere fácil Así Bien Destrozada esta máquina Podemos sacar más cosas Uff Ese, ese mono gigante casi me mata Y lo peor de todo ¿Saben qué es? Que mi galopador ni siquiera hizo nada Por protegerme Que no se supone Que él me ayuda Y todo eso Ahora si no me ayudó Y eso no está bonito No está bonito Que tu propia máquina No te quiera ayudar Pero bueno Voy a ir agachado Voy a ir sigiloso Porque si esa cosa me ve Se me pueden complicar las cosas Ya me vio No puede ser Ya me vio Ya me vio Ya me vio Corre Corre Eloy Corre, corre, corre Corre, corre Bien Bien Si le meto Lo tengo que esquivar Tengo que romperle su coraza Eso Ahora Corro Rómpele la coraza Bien Bien Eso Ay Quítate Qué buen trancazo me metió Ahora sí Tengo que cuidarme Tengo que cuidarme más Tengo que cuidarme El tanque Uy Su maldito tanque No le di No le di en su tanque Pero ahí lo tengo en la mira Bien Bien hecho Bien hecho Quítate, quítate, quítate Oh Es complicado de derrotar esta cosa Pero así a cachetadas Me lo puedo No Me voy a morir Me voy a morir Corre, 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 corre ¡Ay, hijo de su madre! Corre, corre, corre ¡Cobarde! No huyas Corre, corre Corre, corre, corre ¡Ay, hijo de su madre! No, no No, no No, no Sigue, sigue, sigue Sigue haciendo tus maniobras de chango Sigue haciendo No, se me acabó la munición De verdad Ya me acabé las flechas con él Uno en la carota Bien Otro Otro en el tanque Uno en el tanque Uno en el tanque Oh, no le di No le di Bueno Hay que craftear más flechas Uf Es difícil matar esa cosa, eh Batallé tanto para matarlo la primera vez Creo que sí Creo que de hecho sí batallé lo mismo Exactamente aquella vez ¡Que peleamos con él! ¡Ay, explotó y casi me mata! Explotó y casi me mata Poción, poción, poción 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 Eso es Eso es ¿Estoy con vida? Estoy con vida No pasó nada grave Simplemente Trenzador Luminoso Recurso 23 de 30 No sé qué significa eso Pero de que se ve importante Se ve importante A ver No hay nadie por aquí Dice Aloy Que su Foco Detecta una señal Y estoy escuchando pasos demasiado pesados Se escuchan como los pasos de una máquina demasiado grande Y se asusta Se asusta Pero Tengo que Tengo que avanzar Ni modo A ver, vamos hacia allá No estoy seguro de que sea buena idea Avanzar de noche por estos sitios Pero Tenemos que hacerlo Bien Creo que ya estamos en el lugar Ya llegamos al sitio No hubo más peligroso en el camino Si hubiese Salido algo más peligroso que la cosa esa Créanme que ustedes Lo hubiesen visto Tranquilos Tranquilos señores Este es mío No le tengan miedo Es mío Me obedece a mí Relájese Es mío, eh Saludar A valiente Nora No, no lo quiero saludar Bueno, sí Soy bien portado Así que vamos a saludarlo Ok Maleducada Entonces me voy a meter Yo me voy a meter tranquilo Este tiene una misión secundaria Pero no me importa Yo quiero llegar A la zona principal Creo que tengo que encender esta fogata Guardar la partida Y listo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿para dónde es? Llegar aquí Oh, tengo que hablar con este De este lado Hola Me mandaron Ajá Que lo intenten No, lo que digo es que hay un fuerte Karja Que protege el paso entre el oeste y el este Dicen que los Karja sellaron la puerta Por miedo a la plaga de máquinas En nuestra tierra sagrada Si acabo con las máquinas corrompidas ¿Abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes que enviar en tu ayuda ¿Quién dice que los necesito? ¿Vas a limpiar el valle? ¿Lo harás por tu cuenta? Soy hábil con el arco ¿Por tu seguridad? Mejor que hábil Espero La corrupción El fuerte Karja Karja y otros extranjeros Corona de madre protege los límites de la tierra sagrada ¿Ves extranjeros aquí? Sí No en la propia aldea Claro Pero sí en el valle que hay más allá Desde que acabó la guerra Los extranjeros pueden entrar en el valle Y los Nara comerciar con ellos Si lo desean Es una especie de tierra de nadie Ni extranjera Ni tierra sagrada Para saber más Visita Encuentro de Cazadores Son tiendas y refugios derruidos Pero los extranjeros Lo usan como lugar de paso Parece un buen sitio Donde averiguar más sobre Meridian Ajá La corrupción ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas En el corazón del valle Y también hemos escuchado De máquinas corrompidas Al sur Sea lo que sea La corrupción No solo afecta a las máquinas Quema la carne Y enferma a los heridos ¿Las máquinas corrompidas Tienen punto débil? El fuego parece afectarles más Que a las normales Un pequeño consuelo Solo la diosa puede acabar Con esta maldición A menos que descubramos Que hay detrás Y lo detengamos Eso es importante Las matriercas Hablaron a Eloy Solo podemos pelear Y rezar Y rezar a la diosa Eso que acaba de decirnos Es un consejo Bastante importante Las flechas incendiarias Les afectan más A las máquinas Corrompidas Que a las máquinas Normales ¿Ven? Por eso es importante Estar hablando con estas cosas Defensas de la aldea ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de Madre Se defiende sola Durante la guerra Sobrevivió a 15 asaltos Y desmanteló Tres invasores Intentar estar a la altura De un pasado glorioso Suele matar a la gente No lo sabes Pero gané la prueba En mi año Como tú Empecé con desventaja Y tuve que encontrar un atajo Apenas lo logré Crucé la línea Con un tobillo roto Esto no es la prueba Marea Esto es real No me entiendes Mi puesto en Corona de Madre Eso fue lo que pedí Mi premio por ganar Intentar estar a la altura De los Nora Aún no me ha matado Pero si debe ser así Adelante Bueno Pues Ahora Me tengo que ir Muy bien Ten cuidado ahí fuera Eloy Espero que encuentres Lo que buscas Ok Este Gracias por los consejos Me van a servir mucho Realmente Me van a servir mucho Bastante me van a servir Tenemos varios objetivos Uno Y dos Ahí Hay muchas misiones secundarias Que hacer aquí Me encantaría Poder hacer un directo Para hacer Un montón de misiones secundarias Que estoy seguro Que nos van a servir mucho Para conseguir Nuevos recursos El asistente de viaje rápido Te permite regresar rápidamente A los asentamientos Y hogueras Que ya has descubierto Eso es un dato también Muy importante Bueno señores Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Ya lo saben Que si llegamos a 2000 likes En este video Hacemos directo De Horizon Zero Dawn Explorando todo el mundo Haciendo misiones secundarias Y cosas varias Así que nuevamente Muchas gracias A todos los que dejan su apoyo En los videos De Horizon Zero Sigan dejando su apoyo Para que sigamos subiendo Más continuamente La serie Me despido Y nos vemos La próxima ¿Por qué todos tienen La cara rayada Menos yo? Incluso Rust Tenía la cara rayada Y creo que Eloy es la única Que no Los ojos con tanto blanco ¿A quién le dices eso? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí, Eloy? ¿O a quién se lo dices? Está hablando sola Creo que ya se volvió loca La muerte de Rust Le afectó demasiado ¿Ya me despedí? ¡Chao! Ahí veo algo Importante Un jabalí Un jabalí es importante Muy importante Muy importante Muy importante ¡Ay, no le di el último flechazo! Ahí está Ahí está este venadito Venadito, venadito Si le logro dar En el tanquecito ¡Uy! Ok ¡Vamos! 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 ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Consúmete en llamas! ¿Llamas a mí? Se muere, se muere No, no se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Pero Tarde o temprano Se muere ¡Ya! ¡Muérete! O sea, defiéndete Aunque sea Ni siquiera se defiende La pobre máquina Ni siquiera se está defendiendo Vamos a darle Justo ahí Justo en el ojo ¡Oh! Primer zona corrompida Me acaban de dar un trofeo Por explotar a una máquina No sé ni cómo lo logré Pero lo logré ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me llevo todo Todo me sirve Todo me sirve Así que todo me lo llevo Parece devorar casi cualquier metal Quizás sea eso Lo que vuelve locas A las máquinas Tal vez encuentre algún uso Para esto Quizás Mi jamoncito Jamoncito Y hago esto Y layo Y Y Y Y ¡Suscríbete!